Su Chedro LED se ve original y anda bien, Mirvic Repuestos. Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chedro LED se ve original y anda bien, Cerro Largo y G. Mirvic Repuestos. 2-901-16-75. Yo veía el equipo dominar, estar cerca, era un partido de sumo riego. Y veía que podíamos llegar al gol. Y había futbolistas que podíamos rotarlos dentro de la formación. Estábamos controlando a un rival muy difícil como Colombia. Y bueno, cuando vi, cuando vemos que el cansancio, pero sobre todo que alguna característica podía aportar algo diferente. Y no salió, ¿eh? Tú hablas de los cambios, sin embargo con los cambios, no por los jugadores que entraron, sino por la desesperación. Justamente el partido se equilibró, o sea que no creo que sea cambiar por cambiar. Y porque realmente veíamos que con los futbolistas que teníamos, estábamos controlando el partido y teníamos oportunidades y posibilidades de convertir. Bueno, eso es el entrenador, que el contrato se probó automáticamente al clasificar al Mundial. Y bueno, en caso de que exista alguna posibilidad, que solamente han habido rumores y posibilidades concretas, se evaluarán. Pero eso, hasta que no aparezcan concretamente, no puedo decir nada en este momento. Y menos en este momento. Yo he estado, como todos, de lleno, pensando en buscar los objetivos. Y estoy muy feliz por los objetivos conseguidos. Y bueno, increíblemente la bronca nos queda por no haber ganado el campeonato. Pero es una linda exigencia que nos hemos planteado en Uruguay. No festejar tanto cosas que antes festejábamos y que otras selecciones querrían tener. Y de repente molestarnos o calentarnos por no haber salido campeones. Que bueno, hasta la fecha pasada teníamos grandes posibilidades. Lo que pasa es que, claro, la intención de ganar para esperar resultados podía más que la razón o el equilibrio del riesgo de perder lo que estábamos consiguiendo. Por supuesto, lo hablábamos de afuera. Aparte, desordenarse no es garantía de generar situaciones de goles. Había que seguirlo buscando con las mismas posibilidades e intenciones que teníamos. Y bueno, a Colombia le han convertido creo que 3-4 goles en todo el torneo. No era fácil. O sea que se volvió a dar esa característica en este partido. También nosotros hemos sido un equipo que nos ha costado convertir, indudablemente. Eso, por supuesto, es responsabilidad mía. Y en partido no pudimos ganarlo. Y después realmente nos desordenamos. Cosa que fue bastante arriesgada. Y que bueno, creo que fue producto de las ganas de ganar el partido. La razón de mantener a los futbolistas, que los que estaban jugando a mi criterio estaban bien. Colombia varió dos futbolistas en un mismo momento. Cambió su centro delantero con distintas características, pero mantuvo una posición del delantero centro. Y varió la distribución de los mediocampistas. De tres volantes centrales pasó a dos y un medio punta. Y nos costó unos minutos en interpretarlo, en ver cómo reaccionábamos. Ahí nosotros también modificamos. Y fue Chapacase a jugar uno contra uno afuera. Y Emiliano Gómez a jugar a los mediocampistas y llegar como segundo delantero. Y bueno, es parte de la estrategia del juego. Yo creo que son dos selecciones. Hay grandes selecciones, pero selecciones con buenos futbolistas, con buen nivel. Y no es tan fácil marcar la diferencia. Lógicamente que lo intentamos. Y bueno, si no lo logramos, algo mal posiblemente se haya hecho. Y en eso la responsabilidad es absolutamente mía, por supuesto. Pero a veces se hacen las cosas pensando que van a salir bien. Y en el fútbol hay cosas que no son tan fáciles de explicar.